bienvenidos a nuestro canal si deseas mantenerte informado de las casas en venta en méxico te invitamos a que te suscribas en esta ocasión les traemos una bonita casa en bosque de las lomas en miguel hidalgo en la ciudad de méxico la propiedad tiene 650 metros cuadrados total 650 metros cuadrados de construcción tres baños seis estacionamientos tres recámaras dos medios baños 15 años de antigüedad espectacular residencia de estilo mexicano construida por el famoso arquitecto javier almanza destacando su hermoso estilo con acabados en maderas piedras herrería techos de bóveda que la hace muy distinguida y acogedor cuenta con tres recámaras cuatro baños completos dos medio baños seis estacionamientos salón con biblioteca y salida a terraza salón familiar independiente dos grandes bodegas estudio con entrada independiente desde el garaje hermosa cocina escaleras con herrajes cantiles con doble altura patio rodeado de jardines entrada y recibidor de hermosas vistas el precio de venta es de 24 millones 900 mil pesos mexicanos para más información al más 52 55 55 55 31 44 44 dale un me gusta si te pareció la propiedad o escríbenos un comentario y te lo agradeceremos muchas gracias por seguirnos